Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputar el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes. Pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta. Que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa. Donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home & Health presenta Tu cocina, tu medicina ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es. Ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, Descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud. Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo pedido en tu mirada Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Queremos que todos ustedes se den la oportunidad de conocer ciertas recomendaciones sanas alimentarias Porque nosotros en nuestras actividades médicas, tanto en el Día para tu Salud como Día para tu Alma En el programa de cambio metabólico, obesidad, diabetes e inflamación En el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal Siempre tenemos la valoración nutricional, medicina funcional y psiconutrición ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con estas actividades y con todos los pacientes que vienen a nuestro Parque de la Salud? Básicamente queremos que todos ustedes entiendan lo que escribí en mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia con mi hijo Que ustedes vayan menos a las droguerías Que ustedes se den la oportunidad de aprender y conocer Dónde están las fuentes nutricionales para una persona A mí me llama mucho la atención cuando alguien me llama a la consulta y me dice Doctor, mándeme unas vitaminas para yo mejorar la memoria Me manda unas vitaminas para yo subir de peso Me mandan unas vitaminas para subir las defensas Y la gente se va para una droguería a comprar vitaminas Entonces, que el centrum que de la A a la Z y que no sé qué Y gastan y gastan ustedes dinero Qué pecado Cuando tenemos tantas fuentes nutricionales Cuando tenemos las herramientas básicas de la nutrición en la huerta Como nos lo enseñó Hipócrates, tu cocina, tu medicina Cómo hacer de la cocina una farmacia, nuestro libro Y aquí yo quiero que todos ustedes entiendan un poco Qué es lo que pasa con la nutrición Porque muchas personas se ven en la necesidad de comer tres o cuatro veces al día Porque están con hambre permanentemente Y porque hay personas que comen dos veces al día Y quedan satisfechas Y ni les hace falta la comida Obviamente Que el cuerpo pide lo que no tiene Infortunadamente muchas personas terminan diciendo Ay, ya son las doce y media Me dio hambre Si no tuviera el reloj Le daría hambre Ay, ya son las doce y media Es hora de almorzar Por el reloj O por la necesidad nutricional Entonces Vamos Acostumbrando nuestro cuerpo Alimentarnos Por el reloj O por los horarios Y ese es el peor error nutricional del ser humano Porque es que el cuerpo no pide comida por un horario El cuerpo pide Ciertos alimentos por necesidad ¿Ustedes han escuchado que algunas personas comen tierra? ¿O que pelan las paredes y comen pared? No es porque sea un vicio Es porque el cuerpo les está pidiendo sílice Les está pidiendo minerales Porque generalmente Lo que están comiendo Lo consumen de un fogón Y cuando ustedes someten los alimentos al fogón Los minerales Como el hierro Las vitaminas como la vitamina C Se dañan Se deterioran Son termolábiles Entonces el cuerpo tiene la deficiencia Y a la persona le da anemia Y no ha de faltar el colega Que le diga Vaya tome hígado Caldo de hígado Coma hígado Eso no está en ningún libro Que uno maneje la anemia comiendo hígado De otro animal El cuerpo empieza a buscar ciertos alimentos Pero con la evolución alimentaria Caímos en un problema Y fue el de las adicciones Todo el mundo dice Es que él es adicto a comer uñas A meterse a un casino A tomar trago A fumar Pero hay personas que se vuelven adictas a comer No porque quieran comer No porque tengan hambre Sino que hicieron la trampa Y cuando transformaron estos alimentos En cajas En paquetes Les agregaron sustancias adictivas Como lo dijo un congresista Peor que la heroína Y son todos los endulzantes Estos endulzantes en el cerebro Crean una adicción Entonces usted quiere estar comiendo Me hace falta el postre Quiero un dulcecito Estoy desesperado por un plazo de chocolate Es que yo quiero comerme algo que sea dulce No es porque quiera Es porque el cerebro se lo pide Porque a nivel del cerebro Hay unos núcleos Que son los que controlan El centro de la ansiedad Y de la saciedad Pero cuando yo como azúcares Que tienen sulfitos Ellos a su vez Me dicen Coma más Coma más Ustedes saben Porque cuando ustedes se comen un sancocho Les da hambre tan rápido Porque los sancochos Tienen yuca Papa Plátano Y arracacha Y también comen arepa y arroz Cuando yo me como Toda esa cantidad de azúcares El organismo las transforma Las quema muy rápido Parte de ellas se transforma Y se convierten en grasa Y se van para el hígado Y llevan a producir hígado graso Inflaman el cuerpo Y la persona dice Es que yo todo lo que come me engorda No, uno no se engorda No, uno no se engorda con lo que come Uno se inflama Y es lo que pasa Cuando ustedes se comen el sancocho Entonces Yo quiero que ustedes estén muy atentos Con el tema de la adicción Los horarios El control de la alimentación Y que indiscutiblemente Si ustedes quieren Manejar una Una buena Calidad nutricional Deben de sacar De sus alimentos Lo que tenga azúcar Miren lo que es peor Ustedes se van a tomar Comer una sopa de verduras Con un seco Y un alimento tradicional Típico pues nuestro Colombiano O una bandeja Lo que sea Y ustedes terminan Y se comen un postre Cuando yo me estoy comiendo Algo que tiene sales Y tiene esa sobrecarga De proteínas y demás Y le agrego al final Un azúcar Se altera totalmente El proceso metabólico Vamos a suponer Que yo tenía aprendido Unos motores Que tenía que ver Con esas sales Y con esas proteínas Y me retiro A aprender el de las azúcares Y este se bloquea Para seguir con el otro Y se suben los niveles De insulina Y la persona Fácilmente tiene hambre En pocas horas Y eso hace que pida Más comida Y los lleva A los procesos de obesidad Hay un tema Que nosotros tratamos siempre Con los pacientes Que vienen a los programas De seis días De cambio metabólico Obesidad, diabetes O al programa De seis días De limpieza de colon Con cambio de flora intestinal Y es la psiconutrición Vamos a ir Hablar un poco De este tema En qué consiste ¿Qué es eso De la psiconutrición? ¿Comemos por gusto? ¿Por ansiedad? ¿Por deseo? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Qué represento ser flaco Gordo? ¿Qué es lo que quiero representar En el contexto De el mundo que me rodea Después de estas notas saludables? Conexión 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 Mi nombre es Ángela María Ruiz Osorio Soy enfermera De la Universidad de Caldas Y líder en psiconutrición Trabajamos en equipo Con los doctores Del Parque de la Salud Ayudando y acompañando A los pacientes En sus transformaciones De hábitos En psiconutrición Trabajamos desde La información nutricional Y la conducta alimentaria Nuestra forma de comer Tiene todo que ver Con nuestra historia de vida En la consulta Que se hace Para los programas Lo que hacemos es Recopilar Toda la información Que traen los pacientes De cada una De las consultas Con los médicos Y las interpretamos Para que ellos puedan Traducirlas A su propio lenguaje Transformar los hábitos Que traemos Durante toda la vida Requiere un modelo mental Y de eso hablamos En la consulta De psiconutrición La doctora Se encarga En su consulta De hacer Todo el proceso De información nutricional Es por eso Que hablamos Con los pacientes Acerca del libro De cómo hacer De la cocina A una farmacia Allí yo me concentro Sobre todo En los capítulos Que tienen que ver Con los nutrientes Cuando hago Mis preguntas Poderosas Porque la psiconutrición Se basa en coaching Las preguntas Le ayudan Al paciente A dirigir Su mente A sus objetivos Una de las preguntas Que les hago Es ¿Para qué comemos? ¿Por qué comemos? ¿Cómo comemos? Cuando les pregunto ¿Para qué comemos? Pues la mayoría Dicen Para llenarme Y si ese es mi objetivo Seguramente No voy a ser Tan asertivo En la elección En cada momento De la alimentación Es por eso Que la información Nutricional Que les dan Los doctores En sus consultas Hacen Que las personas Empiecen a cambiar El modelo mental ¿Por qué comemos? Como comemos Por herencia Por costumbre Por ignorancia Entonces El propósito Que tenemos En los parques De la salud Es ayudarte A identificar Cuál es tu modelo Mental de alimentación Al identificar Ese modelo mental De alimentación Podemos empezar A acompañarte Para con esta nueva Información Como la que trae El libro De cómo hacer De la cocina Una farmacia Tú puedas hacer Ese cambio De hábitos Lo otro que tiene Que estar de la mano Es tu diagnóstico La terapia nutricional Que es lo que hacemos Tiene que ver Con tu salud ¿Qué determina esto? Toda tu química sanguínea Todos los exámenes Las ecografías Entonces Mi propósito En la consulta De psiconutrición Es poder hacer Un resumen De toda esa información Tan valiosa Que surge De las consultas médicas Y ayudarte Para que cuando Regreses a tu casa Hacer tu vida real Puedas conservar Los hábitos Que aprendiste Durante esta visita Bueno Uno de los principales Objetivos De la nutrición Es alimentarnos Y brindarle A nuestro cuerpo Los elementos energéticos Necesarios Necesarios Para que cumplan Con sus funciones vitales Hay funciones vitales Que son básicas Como respirar Y hay un proceso Que se lleva a cabo Celularmente A niveles microscópicos Que aunque no lo podemos Ver a simple vista Podemos percibirlo En nuestro nivel De energía En nuestro nivel De salud Y también En nuestro estado físico Como se ve nuestra piel Nuestro cabello Nuestro cuerpo Y eso está determinado Por el aporte energético Que le vamos a dar Siendo esto Una alimentación Equilibrada Sin eliminar Ningún nutriente Que sea esencial Hay algo que es muy importante Que son los elementos O nutrientes Esenciales Estos son nutrientes Que el cuerpo No los puede producir Entre ellos Tenemos vitaminas Minerales Ácidos grasos buenos Y también Los aminoácidos Entonces Si nosotros Consumimos Una alimentación Basada en plantas Frutas Verduras Vamos a estar aportando A nuestro cuerpo Vitaminas y minerales Si nosotros Consumimos Proteínas De alto valor biológico Ya sea animal Preferiblemente Carnes blancas Proteína De alto valor biológico Como el pollo El pescado Preferiblemente Moderar O eliminar El consumo De carnes rojas También le estamos Aportando a nuestro cuerpo Proteínas Y si nosotros Queremos tener Una alimentación Vegetariana O vegana Entonces tenemos Que tener Un buen aporte De estos aminoácidos A través de estas fuentes Que las podemos encontrar En las leguminosas En cereales Como la quinoa La avena Y también en semillas Como la jonjolí La chía La linaza Y otros frutos secos Como la macadamia Las nueces Y las almendras Es muy importante Tener una alimentación Que tenga variedad En cuanto a alimentos Variedad de macronutrientes Micronutrientes Y eso lo podemos hacer Teniendo una serie De colores En nuestra alimentación Tiene que tener El arco iris Y eso nos permite Saber que estamos Brindándole a nuestro cuerpo Los nutrientes Que necesitan Cuando nosotros Eliminamos de la dieta Los vegetales Le estamos Negando la oportunidad De consumir Un aporte adecuado También de fibra Y entonces Este es el motivo Por el que muchas personas Presentan estreñimiento Realmente La fibra No se debe de consumir Solamente las personas Que tengan estreñimiento Sino todos Nos beneficiamos De ella Porque además De aportar Los nutrientes Nos permite Tener un mayor Nivel de saciedad Una de las principales Razones Por las que las personas Ganan peso Es porque no tienen El nivel de saciedad Modulado El nivel de saciedad Nos está Nos es dado Gracias a una serie De hormonas Que estas hormonas Se tienen que modular De acuerdo A los alimentos Que nosotros consumimos Hay alimentos Que incrementan El nivel de saciedad Que son alimentos Procesados Son alimentos Que no llenan Y que dan Un gran aporte De calorías Y no brindan Satisfacción Sin embargo También tenemos Este tipo de alimentos Que nos permiten Modular estas hormonas Para que nuestro cuerpo Funcione de una mejor manera Lo que hace La medicina funcional Es evaluar Cuál es la alimentación Adecuada Para cada persona De acuerdo A sus necesidades En mi Instagram Doctora Milena Coral Ahí pueden encontrar Recetas Enfocadas a tener Una alimentación Saludable Y equilibrada Que permita No solamente Nutrirnos Sino también Encontrar recetas Que nos permitan Mantener esta alimentación Porque lo que buscamos No es una dieta Sino un estilo de vida Que podamos mantener En el tiempo Así es La psiconutrición De la mano De médicos funcionales Y un acompañamiento Y un acompañamiento En transformación De hábitos Lo que te va a ayudar Es a cambiar Tu modelo mental De alimentación No hablamos De dietas Las dietas No funcionan Cuando hablamos De dietas Estamos hablando De restricción De sacrificio Y en cambio Lo que hacemos En el parque De la salud Es invitarte A tener Un estilo De vida saludable Un estilo De alimentación Variado Equilibrado Divertido Delicioso Porque donde no hay placer No puedes mantener Los hábitos A largo plazo Entonces recuerda Donde hay color Hay salud Y es importante Tener conciencia De la alimentación No solamente comer Para llenarlo Sino también Para nutrir el cuerpo Que es la principal función Y recordar Que tenemos Elementos esenciales En el cuerpo Que deben Consumirse diariamente No podemos Consumir frutas Y vegetales Solamente Cuando tenemos Ganas Sino que debe Ser una rutina En nuestro diario Vivir Incluir porciones De frutas Al desayuno O a media mañana Incluir porciones De vegetales En el almuerzo Y en las personas Que lo toleran Pueden también Consumirlo en las tardes Y siempre priorizar El consumo De la proteína De ácidos grasos Buenos Como el aguacate Los frutos secos También los aceites Esenciales Como el aceite De oliva Que nos aportan Ácidos grasos Esenciales Para formación De membranas Celulares Y también Para hormonas Eso es lo que nos permite Mantener una buena calidad De nuestros órganos Y también Que nos permite Mantener la saciedad Y un bienestar integral También los vegetales Que son ricos en vitaminas Nos aportan Mucha fibra Que nos ayuda A mantener Un buen estado nutricional Recuerda conectar Recuerda conectar Con tus sensaciones De hambre De saciedad Y de placer Ahora vamos A unas notas saludables Y continúo grabando Estas notas saludables Con el doctor Julio César Ríos Él es médico cirujano Especialista En terapias complementarias Y acupuntura Y me encuentro Con una niña De 21 años Giana Valencia Ella viene De Estados Unidos Y ayer que hacía Un live Sobre alergias Ella Yo le preguntaba En directo Que ella ¿Por qué había venido? Y cuéntale A los televidentes ¿Qué haces En Estados Unidos? ¿Por qué viniste acá? Buenos días Yo en Estados Unidos Trabajo En una oficina De un dermatólogo Trabajo 45 horas A la semana Y me queda Una hora y media De la casa Entonces Ida y vuelta Una hora y media Siempre sentada Bajo luz artificial Y No veo el sol Y vengo acá Para desintoxicar El cuerpo Y sentirme mejor Bueno ¿Cómo es tu horario? ¿Te levantas a qué horas? A las seis A las seis Te arreglas Corres Y tienes que sentarte En un carro Hora y media Para llegar al trabajo ¿Tú A qué horas desayunas? Cuando esté llegando Al trabajo ¿En el carro? ¿O ya Va manejando Y va comiendo? Sí señor ¿Y qué comes? ¿Qué desayunas? Un pan integral Y un jugo verde ¿Y ya? Mientras manejas Mientras manejo Llegas corriendo Y te sientas a trabajar Sí ¿Y a qué horas almuerzas? A la una ¿Y cuánto tiempo tienes Para almorzar? Veinticinco minutos ¿Dentro de la misma oficina O sales a algún parque O algo? Dentro de la misma oficina ¿Y qué almuerzas? Arroz Pollo Si no puedo cocinar El día antes Pues compro algo En la calle ¿Y qué compras? Pollo A veces de pronto Una hamburguesa Pero más que todo Pollo ¿Y tomas líquido? Agua Agua Y pasan veinticinco minutos Ya tú Caral almorzado Te sientas otra vez Computador Luz artificial ¿Y hasta qué horas? Hasta por ahí Como las seis Y sales corriendo Para el carro ¿Y dónde comes? ¿En el carro O en tu casa? En el carro De ida para tu casa Comes en el carro ¿Y esa comida del carro Tú ya la tenías Comprada Preparada Del día O tú Compras Para la comida Para el regreso A tu casa Compro para la comida Regreso a mi casa ¿Y qué compras? ¿Lo mismo? Lo mismo O pollo O un sándwich Tú dices Que ya hasta te duelen Las caderas De estar sentada Sí Tienes 21 años ¿Y tú has tenido Algún tipo De problema De estreñimiento ¿Qué otro problema De salud Tú manifiestas Fuera de sentirte Cansada Agotada Y como dices tú Intoxicada Estreñimiento Sí A mí me salen Muchos barritos En la cara Me da Muchos mareos A veces náusea ¿Y la cabeza Te duele? Todos los días Todos los días Hoy que íbamos a hacer Meditación y yoga Ella no pudo ir A meditación y yoga Se sentía mareada Se sentía con dolor De cabeza Y demás Lo bonito de la historia De ella es que Ayer Insistió mucho De que venía A hacerse un proceso Desintoxicación Ella no está pensando En que si está Con sobrepeso O no tiene sobrepeso No, porque es que El problema de ella Ya no es de salud Porque ustedes creen Que la obesidad Es un problema estético Y el programa que estamos haciendo De cambio metabólico En diabetes Y en obesidad No es porque Vengan a bajar de peso Tuvimos una paciente Sandra Que bajó Trece centímetros De periodo abdominal Nueve centímetros De cadera Pero en la balanza Bajó dos kilos Y ustedes dicen ¿Y cómo es eso? Es que la inflamación Pesa Y marca volumen Y la inflamación Lo lleva a qué? Ay, qué dolor de cabeza Qué mareo el que tengo Mire como me broto la piel La menstruación se me altera Fuera de eso Me siento mal Se me apaga el motor Se me apagó la energía De 21 años Se agotó ¿Qué hay en ese trasfondo? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Yo te agradezco a ti Por compartirnos tu historia Por venir acá Además porque me da alegría Que vengan personas jóvenes Porque la gente cree Que la salud Es de personas adultas Ah, como ya tengo Tantos años Ahora sí me voy a cuidar No, cuídese a los 21 Para que a los 80 Esté con toda la energía Además porque ella vino aquí No hace ese tratamiento Ella está estudiando Le acaban de preparar Este es el batido tuyo, ¿no? Sí, señor ¿Sabes qué tiene este batido? No Bueno, este batido tiene Cilantro Perejil Apio Pepino Y sábila Y limón Esto se me parece a un chocolate No, en el color Nos parece un chocolate El chocolate es con agua panela Y un chocolate Que generalmente está lleno de grasa Y muy poquito de cacao Ustedes pueden comprar esto Con un café con leche Con una agua panela El valor nutricional Que esto le puede dar Porque muchos de ustedes Siguen yendo a la droguería Me venden unas vitaminas Y ella carga Y gasta plata con vitaminas No, pues ahí están La huerta Mírenlo Como decía la doctora Ana Milena El arco iris Aquí está toda la comida ¿Pasó por un fogón? No Porque el fogón Por eso grabo este programa En una cocina Porque es que el fogón Le mata el hierro La vitamina C Melania, todo eso Pero ella se está comiendo Un batido Directamente de la huerta ¿Ustedes creen Que el cuerpo de ella Necesita más? En el fogón Especialmente se daña mucho Todo lo que es Las liposolubles Son las que más O sea, todas las vitaminas Todo lo que sea como soluble En grasa O que sea una grasa Con el fogón Se desperdicia Entonces todas esas vitaminas Como la A La D La K Que son liposolubles Ese tipo de vitaminas Se pierden Hablando del caso De la paciente Encontramos también Una cosa que es Que es muy fuerte Que es la falta de sol Literalmente La falta de sol Es una enfermedad Para todos En este momento Con lo de la pandemia Y con estos estilos De trabajo Donde estamos tan dedicados No recibimos solecito Nosotros necesitamos Mínimo 20 minuticos de sol En un horario De no alta De alta irradiación O sea, 8, 10 de la mañana Que es donde se hace 20 minuticos Ojalá con un aceite Ojalá de coco Pero siempre necesitamos El sol Para poder que Que esa vitamina D Se active No es que se produzca Con el sol Es que se activa Los precursores Que vamos comiendo En lo que manejamos Se activa con el sol En el riñón Entonces es muy importante Tener sol Si no, nos toca suplementar La pandemia nos condenó A tener la vitamina D bajita ¿Por qué? Porque vivimos bajo techo Como lo vive ella No por pandemia Sino por su trabajo Entonces es importante Lo del sol Lo segundo El concepto De oxidación Pero entonces Cuando saca la vitamina D ¿Cómo me habla el cuerpo? Porque ustedes dirán Ay, tan raro ¿Por qué me pasa esto? Esto y esto Y esto Y es una deficiencia ¿Cuál es una La vitamina D Tiene en este momento Unas investigaciones Tan avanzadas Donde estamos diciendo Que ya no se considera Una vitamina Sino una hormona Como tal Está entrando En la gama De las hormonas Que es algo muy fuerte Porque nos maneja Todo el aparato endocrino O sea Todas las glándulas Del cuerpo Funcionan con ella De la vitamina D Podemos hablar Empezar desde la osteoporosis Osteopenia O sea Se me acaba El cálcio en los huesitos Se me acaba Me vuelvo depresivo Me da más ansiedad Se me cae el pelo La piel se me pone Más blanca Y no me colorea fácil Se me daña La función renal Lentamente Empiezo a tener Un síndrome De fatiga crónica Que llamamos nosotros Que es ese cansancio Generalizado Irritabilidad Entonces ya nos hablan Y respondemos Con tres piedras en la mano La vitamina D Está alrededor De 300 procesos Distintos del organismo En este momento En investigaciones O sea Participa de casi todo Se considera Por lo tanto Una hormona Y le daña el sueño Entonces ella empieza Ay que ese era mi sueño Mi reactividad Mi mal genio Ya no quiero No me hablen Rebuya Y la verdad Que es que Le falta Una vitamina Que es gratis Y yo le decía En la conferencia Ayer Revisen en Instagram Y en Facebook Decía sobre alergia Es un tema maravilloso Y yo le decía A ella Póngase al sol Empieza Vestió año De dos piezas Caliente abdomen Zona renal Úntese aceite de coco Y es como si Conectara el celular Cuando ella Haga eso Ella empieza A reivindicar Pero tiene 21 años Y físicamente Se apagó Y para complementar Se vistió de negro Ayer decía Es que me encanta El color negro Nos baja la energía Son muchas cosas Que hay que considerar Vamos a ir a estas notas saludables Porque quiero que con la doctora Carolina Giraldo Y el doctor Julio Les hablen un poco De todo este concepto Básico de la buena salud Después de estas notas saludables Bueno retomando El caso de nuestra paciente Kiana Es importante ver Que la alimentación No ha sido la más adecuada A lo largo de este tiempo de vida A pesar de ser una mujer muy joven Está teniendo una dieta llena Una dieta no Hablemos de una comida Llena de químicos Específicamente De productos ultraprocesados De productos que generan Inflamación Oxidación Permeabilidad intestinal El camino de la permeabilidad intestinal Es como el primer dañito Que uno hace ¿Qué haces tú Cuando comes cosas ultraprocesadas? Se te va dañando La flora intestinal Eso lo hemos tocado En varias conversaciones Que hemos tenido A lo largo del tiempo Y lo que encontramos es Se mueren mis bacterias buenas Empiezan a crecer las malas Y empieza a funcionar mal Mi intestino Entramos en una cosa Que se llama disbiosis Que es tener las malas Más grandes que las buenas Y empezamos a funcionar mal Hasta que el intestino Hace como poritos Y empieza a entrar todo Lo que se llama Una endotoxemia Endotoxemia Es una inflamación generalizada Ese es el primer paso Entonces de ahí partimos Como mal Se me inflama la tripita Se me abren los poritos Del intestino Y empieza mi cuerpo A volverse Inflamado Completamente Esas partículas Que entran al cuerpo Se llaman radicales libres La mayoría de eso ¿Qué es eso De radicales libres? Es explicado En resumen Resulta que cada átomo Tiene unos neutrones En la órbita Y la última órbita Debe tener la ley del 8 Tiene que tener 8 O el octeto Se llama eso Si tiene 8 Es estable Pero todas estas Que nos entran Como basurita Comida chatarra Tienen menos electrones En la última órbita Lo que hace Es descuadrar En secuencia Todos nuestros aparatos Porque ese electron Le roba Ese radical libre Le roba A uno de nuestros Electrones buenos A una molécula buena Y la desorganiza Y nos vamos desorganizando Todo el cuerpo Hasta llegar al mismo Estado inflamatorio Por otra ruta Entonces es muy importante Los antioxidantes En su gran mayoría Están en la comida Hemos hablado varias veces De los múltiples colores De usar el arco iris Como dice nuestra querida Doctora Milena En la alimentación Y es real Ahí encuentras Todo lo que Antioxida La vitamina La vitamina A Está en lo amarillo La vitamina C Está en la mayoría De cítricos Y frutas Por ejemplo La fruta estrella De la vitamina C Es el kiwi El kiwi Vuela en vitamina C Y después sigue Nuestra amiga La guayaba Que la tenemos En los palos En la esquina De cualquier ciudad De Colombia Que la podemos comer Y no la comemos Y es la segunda En contenido De vitamina C Como estamos hablando También la importancia De que siempre Se busque Que sean todos Los grupos De alimentos Nutricionales Entonces Siempre vamos a hablar De la importancia De los vegetales De las grasas Saludables Inclusive De los carbohidratos Pero de buena calidad Como el doctor Estaba comentando Los alimentos Ultraprocesados Industrializados Por la alta carga De químicos De conservantes De preservantes Generan muchos Procesos inflamatorios En el cuerpo Entonces Siempre es fundamental Buscar que nuestra Alimentación Sea lo más Limpia posible Lo más Orgánicamente posible ¿Sí? Entonces buscamos Que siempre sean Alimentos vivos Que las ensaladas Los vegetales Sean crudas Porque siempre Los procesos De someterlo Al fuego Le eliminan Los fitonutrientes Eliminan Las vitaminas Siempre se busca Que sea lo más Limpia posible Cuando hablamos De los carbohidratos Siempre nos imaginamos Que están derivados De la panadería De las harinas Y por ejemplo Los vegetales Son una excelente Fuente de carbohidratos Pero de buena calidad Cuando hablamos De las grasas Las grasas Siempre han tenido Un mito Que son Muy perjudiciales Para nuestro organismo Pero hablamos De grasas saludables Como aquí vemos Los frutos secos Que entre los frutos secos Hablamos de las almendras De las macadamias De los pistachos De las nueces A excepción del maní Que el maní Siempre es como El más consumido Culturalmente Y el maní Es más familiar De una legumbre Como de un frijol De una lenteja Y produce Es productor De muchos procesos Inflamatorios En el cuerpo Por eso está Tan asociado A alergias A reacciones Anafilácticas Incluso En pacientes Y no se debe Incluir Es como La mejor opción También hay una opción Que son las semillas Ustedes han visto Que la semilla De calabaza Por ejemplo Que se usa Para la próstata Y otras muchas semillas Pero evitar la soya El soya Tiene un gran problema Y es también Su poder antigénico ¿Qué significa Un poder antigénico? Significa La cantidad de alergia Que yo puedo producir Como la irritación Que genero Sobre el cuerpo Para llegar a una alergia Hablando de alimentación Es importante Y muy importante Los verdes Realmente Una de las cosas Que más nos ayuda Los verdes Por su alto contenido En fibra Porque nos ayuda A detoxificar el hígado Porque nos hace El bolo fecal Sea fluido Porque tiene Un gran contenido De carbohidratos sanos Pero también Tiene un alto contenido De agua Que también nos hidrata Entonces Una de las cosas De la base Cuando hacemos Vegetales arcoiris Es el verde El que debe tener La mayor posición Hablando de grasas Saludables También hay un concepto Importante Y es Las grasas ayudan A parchar El intestino permeable Sí Específicamente ¿Cuál? Algo que llamamos nosotros Ácidos grasos De cadena corta Son muy difíciles De conseguir Necesitamos Un poquitico No más El aceite de coco Nos da un gran aporte Un aporte decente De ácidos grasos De cadena corta Aunque su aporte Principal es de cadena media Triglicerios De cadena media Pero en este caso Nos ayuda también A parchar el intestino Junto con el orégano En todos los problemas Digestivos Fuera de usar La manzanilla Que es supremamente Digestiva El orégano Ha mostrado Grandes bondades Para el manejo Del helicobacter Para el manejo De la disbiosis De la permeabilidad intestinal Entre otras cosas Fuera de tener un poder Antibiótico O sea También es antiviral Antifúngico Entonces El orégano Incluirlo en todos los Batidos verdes Es una de las mejores Opciones que podemos Tener también en el momento También sería chévere Comentar Que ya lo hemos mencionado Acerca de los probióticos Y los prebióticos Los prebióticos Son el alimento De los probióticos Y es justamente Todo lo que vemos acá Es toda la fuente De los vegetales Y la fibra Entre más consumo De harinas Panadería Lácteos Carnes Esos alimentos No tienen fibra Las bacterias Saludables De nuestro organismo No van a tener El alimento suficiente Para poderse reproducir Y esto es fundamental En problemas De estreñimiento En problemas De intestino Irritables Por eso Nuestra alimentación Lo más rico Que debe tener Son las frutas Y vegetales De donde vienen Los probióticos Para estas bacterias Buenas Porque si no Las estamos alimentando Pues tampoco Nada vamos a hacer A mí Yo soy muy amante De los probióticos A mí me gozan aquí Porque yo soy el que Hablo de eso Todo el tiempo Pero realmente Las investigaciones Actuales hablan Que es uno De los tratamientos Que casi todas Las personas Deberían tener Cualquier síntoma Digestivo Que tú tengas Debe manejarse Con probióticos Hay probióticos Que yo puedo hacer En mi casa Los fermentados Los germinados El kéfir La kombucha Etcétera Etcétera Y hay otros Que deben de ser medicados Y deben ser ordenados Por el médico Que hay que usar Pero de verdad Los probióticos Son una maravilla actual Y soy un testigo Como tal de ello Yo lo he hecho Yo lo he realizado Entonces Vamos a unas notas saludables Estas verduras Que ustedes ven acá Son cultivadas En nuestro parque De la salud En Manizales Y tenemos Zucchini, calabacín Y rábano Tres alimentos Que no debería faltar En la ensalada De nadie Lo mismo Que el cilantro Perejil Coles Acelga Zanahoria Aguacate Frutos secos Germinados Y demás Muchas de las preguntas Que ustedes nos hacen A nosotros es ¿Y cómo limpio? ¿Y cómo sé que no tienen Componentes químicos? ¿Y cómo lavo? ¿Y cómo aseo? ¿Con qué agua Fueron regadas? Ante toda esta preocupación Llevamos un año Trabajando en un proyecto O más De acompañarlos A todos ustedes En la cocina Con elementos Que sean amigables Con el medio ambiente Para el aseo Tanto en el piso De la cocina De la casa Los baños Para lavar la losa Y demás Porque Vemos patologías Como la neurocisticercosis Y parásitos Y el icobacter pylori Porque Pues digamos Estos son cultivados Orgánicamente Con aguas muy limpias Y demás Pero no sabemos Las suyas Esto nos llevó A nosotros A pensar En algo que llama Vieco Y esto que Ustedes ven Una palabra tan sencilla Es porque estamos pensando En algo Pues ecológico Compatible con el medio ambiente Tenemos que seguir Cuidando Todas estas Procesos Que utilizamos En lo que nosotros Llamamos Ese gran laboratorio Que llama Tu cocina Tu medicina O como hacer De la cocina Una farmacia María de los ángeles Háblenos un poco De todos estos elementos Que nosotros Debemos de utilizar Para tener Un Aseo Sano Que sea Compatible Con nuestra salud Y también Con el medio ambiente Bueno Hola Buenos días Yo primero Quería comentarles Que así como Hay muchos Alimentos Procesados La mayoría Prácticamente Todos los productos De aseo Contienen Productos químicos Que a la larga Son los principales Dañinos Para el medio ambiente Todos Absolutamente Todos los productos De aseo Que utilizamos Van directamente Al agua Y que pasa esto Por ejemplo Los detergentes Contienen sulfatos Que son los más Complicados De tratar O sea Prácticamente imposible Se hace a las plantas De tratamientos De aguas Es por esto Que todo Nace de un sueño Y del sueño De ser Totalmente amigables Con el medio ambiente Y con nuestra salud Ya que nuestros Productos También son Amigables Con nuestra salud Es de ese sueño Que nació Vieco Son productos De aseo Totalmente Biodegradables Por ejemplo Limpiador Con bicarbonato El bicarbonato Es algo que conseguimos En cualquier parte Y que de verdad Es un potente Desengrasante Para estufas Para cocinas En general ¿Qué otro producto? Este es un Tenemos el lavalosa Que es a base De glicerina O sea Para las personas Que por ejemplo Sufren de dermatitis No van a tener Ningún problema Ya no hay excusa Para decir No puedo lavar la losa Porque aquí tienen El producto estrella Es a base de glicerina Humecta las manos Y aparte Es un potente Desengrasante El otro María Este es igual El limpiador Con bicarbonato Que nosotros Lo tenemos En presentación Galón y 10 litros Porque aparte Pensamos en la economía Y nuestros envases Son 100% Ecobotellas O sea Son de material Reciclable Bueno Rodrigo Rosero Semanate Que además Es hermano Del doctor Freddy Nos acompaña También en todo Este proceso Y yo quiero Que hablemos De dónde Viene este ¿Por qué Tenemos que pensar Siempre en buscar Algo que sea Amigable Con el medio ambiente Y con nuestra salud? Debemos seguir La línea Que hemos venido Hablando acerca De la salud Física La salud De nuestro sistema Físico De nuestro organismo Pero también Debemos llevarla A un factor Más importante Que es acerca De nuestra Tierra Nuestro planeta Es un organismo Vivo Ya sabemos Hasta en el colegio Nos han enseñado Desde pequeños Que la tierra Es un organismo Vivo Que las plantas Sienten Que debemos Cuidarlas Porque hacemos Parte de un Solo ecosistema Si la tierra Se desequilibra Nosotros somos Los perjudicados Si la tierra Se contamina No solamente La tierra La que va A llevar La que se va A perjudicar Aquí Sino también Nosotros Todo es un ecosistema Y todo parte De una fuente Principal Que es nuestra Madre tierra Si contaminamos El agua Si contaminamos El aire Que ya tenemos Dos Dos sustancias Que son Importantísimas Dos factores Ambientales Que son importantes Sin el agua Y sin el aire Pues obviamente No estaríamos Hoy aquí parados Ni siquiera Ya existían Las plantas Los animales No había Biodiversidad Y por ende Pues nosotros No estaremos Hoy grabando Este programa ¿Qué pasa? Con la era industrial A partir de la era industrial Que se empezaron A generar Diferentes productos Y la industria Del mercado Empezó a generar Necesidad en el consumidor De que tenía Que limpiar De que tenía Que barrer De que tenía Que dejar La casa Oliendo rico Que tenía Que lavar Los platos Que tenía Que trapear Que desempolvar La habitación Crearon productos Hicieron invenciones De productos Con químicos Pero ¿Qué pasó? En esa época En los años 40 Entre los años 30 Y 40 Nunca Nunca se pensó En la salud Nuestra Nunca se pensó En que si lo consumíamos Si teníamos contacto Con estas sustancias químicas Nuestra salud Se iba a afectar Tampoco Nunca se consideró El hecho De que Que los químicos Que nosotros Consumimos a diario Se iban a ir al agua Porque ustedes Piensan que Cuando lavamos Los platos Cuando lavamos El trapeador Cuando lavamos Nuestra ropa Pensamos que Esas partículas Se desintegran Y se van al aire No Eso se va al agua ¿Y qué pasa? En el ciclo vital Del agua Cuando esos residuos Se van Y se mezclan Ya en las fuentes Hídricas grandes Vuelven a las plantas De tratamiento Para que nosotros Podamos tomarla ¿Y qué pasa? Finalmente nos volvemos A tomar esos químicos Que nosotros mismos Estamos desechando Necesitamos volver A la época De lo biodegradable Y de la sustentabilidad Biológica Eso que acaba De decir Biodegradable Es lo que nos permite Decir Mira Tenemos acá Toda esta comida Pero tenemos Estos implementos Esto fue un sueño Que yo siempre tuve Porque Lo que acaba De analizar Rodrigo Rosero Es cierto Hacen productos Que nos quieren Tener limpio El piso Y las vajillas Pero no miden Las secuelas Que pueden hacer Cuando reutilizamos Esa agua Para regar Nuestros alimentos O como decía María de los ángeles Cuando tengo Mi piel Con un proceso De dermatitis Severa Yo los invito A todos ustedes Para que Vean todo esto De una manera integral Esto va para mi cuerpo Pero esto también Va para mi cuerpo Porque yo Estoy lavando losa Estoy sentándome En un baño Estoy caminando Descalzo en un piso Que tiene O sustancias químicas O tiene componentes Con glicerinas Con aceites Con bicarbonatos Con limón Con sábila Con caléndula Que nos van a permitir A nosotros Ser amigables Con nosotros Y con el medio ambiente Busquen en todas las redes Vieco Para que ustedes puedan Conocer más Acerca De toda una Cantidad de productos Que hay para el aseo A todos ustedes Mil gracias Por compartir este espacio Y los esperamos En una nueva edición De Conexión Vital Felicidades